El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tiene razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Preciosas estas palabras de Oseas, porque aquí dice algo grande el Señor, que es, lo amaré aunque no lo merezca. O sea que es el amor gratuito de Dios. Por encima de pecados, por encima de miserias, por encima de tantas cosas que aquí se invita, que se pida al Señor perdón. Pero para nuestro discurso, perdona del todo la iniquidad, recibe benévol sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Siria, por tanto no los ejércitos, no los caballos, no el poder. No llamar a nada que no sea Dios, obra, sea nuestra, sea nuestro gran don, nuestro gran regalo, es el Señor. Y yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos, seré como un rocillo para Israel, florecerá como Azucena, regará como el Líbano, brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. O sea, todos son palabras positivas, bellas, ricas, generosas. A descansar en el amor de Dios. Este es todo un lenguaje. Para finalizar con aquello de recto son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan. Que se cumplirá en plenitud en Jesucristo. Bandera discutida. Jesucristo, bandera discutida. Le dirá Simeón cuando la presentación del niño. En el templo de Jerusalén. Cuando San José y la Virgen María. Y aquí la pregunta de este hombre. El famoso Shema, Israel, escucha Israel. Adonai Elohenu, Adonai Ejad. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Estas palabras que ellos tienen, en lo que se llama la Mechucha, que es aquel cilindro, quien haya estado por Israel, verá, en los hoteles, se encuentran las puertas, la Mechucha. Y dentro está este texto, un pergamino guardado. Que también llevan, hemos visto mejor dibujos, una foto, rabinos que llevan aquí, una cajita donde está este texto. Cerca del corazón, con unas correas. O sea, él escucha al Señor nuestro Dios. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todos tus seres. Esto está cumplido en Jesucristo. Es el cumplimiento a plenitud de esta palabra. En la cruz, con este corazón traspasado, con esta mente, esa cabeza coronada, con estas manos y pies clavados, con este espíritu entregado totalmente a Dios. Confía su espíritu a Dios. Y al prójimo, este que es coronado, clavado, por nosotros. Dándonos el perdón. El perdón que nos da. Que no saben lo que hacen. Y este hombre entiende que Jesucristo le ha dado la respuesta. Frente a tantas leyes que había que cumplir, había toda una normativa de prescripciones, todas consideradas importantes, el Señor da este núcleo central. Este amor a Dios y este amor al prójimo. Y este hombre, pues se alegra. No estás lejos del reino de Dios. Está cerca. De este Dios, que es uno, ciertamente. Pero uno en la Trinidad. Trino en la Trinidad. Esta es la plenitud de esta revelación. En el verbo en el que está respondiendo segunda persona de la Trinidad. El verbo hecho carne. Este hombre está en la sintonía, en la chispa de comprender esto. No estás lejos de toda esta visión profunda. Hoy la Iglesia celebra a este gran santo rey de Polonia, San Casimiro, siglo XV. Un hombre enormemente devoto de la Eucaristía, de la Virgen María, con una vida de pureza realmente encomiable y un hombre santo en su gestión real. Por tanto, pidamos su intercesión y pidamos por su tierra, Polonia, que este año habrá el encuentro de la JMJ. Cracovia será sede del encuentro mundial de la juventud con su santidad el Papa. Por tanto, que Él, este santo, interceda por nosotros.